Bueno, en realidad venimos a probar el carro, a ver cómo estamos, a disfrutar en realidad. Nosotros siempre hemos corrido las trepadas. Este año no hemos sido muy constantes en las trepadas, pero vamos a ver cómo nos va. Bueno, en realidad fue un imprevisto haber corrido. No estaba nada planeado, pero el día de ayer nos decidimos y alistamos el carro y venimos a correr. La organización del TAC siempre cumple con sus horarios, es muy organizada, así que por eso uno se viene a correr tranquilo acá. Bueno, estamos corriendo actualmente el Nacional de Circuitos con otro vehículo. Vamos a ver cómo nos va en ese vehículo y también ciertas carreras dieren el nuestro. Un saludo a toda la afición, un saludo a mi familia también que siempre me apoya y que siga así el deporte.